Hola a todos y bienvenidos a una serie nueva de este canal en la cual vamos a aprender a cómo crear un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es un lugar, es un programa, es un servicio, es una página de internet, dependiendo a lo que se dediquen ustedes, es un algo que ustedes van a enseñar a las personas a las cuales van a pedir trabajo o con las cuales les gustaría trabajar. Acuérdense, ya vimos que no solo es mandar currículums, también ahora hay que mandar nuestro portafolio de proyectos, nuestro portafolio de programas, nuestro portafolio de páginas o de sistemas. Entonces, en esta serie de videos vamos a ver cómo va a ser un portafolio. ¿Por dónde vamos a empezar? Lo primero que vamos a ver es cómo vamos a trabajar con bases de datos. Importantísimo, necesitamos trabajar con bases de datos. Acuérdense, la información de las empresas, de las personas, está en bases de datos. Entonces, el primer punto va a ser cómo trabajar con bases de datos. Esto lo vamos a hacer en un primer lugar con Python. ¿Por qué? Porque Python es el lenguaje que más conozco, es el que más me gusta y es el que creo que tiene más probabilidades de aprenderlo de manera sencilla, quien está empezando. Posteriormente, vamos a ver cómo hacer esto mismo, pero con PHP y con otros lenguajes. Es decir, el primer paso va a ser trabajar con bases de datos. De hecho, el siguiente video que empezamos en esta serie es cómo conectarnos a tres diferentes tipos de bases de datos, que es MySQL, Postgres o PostgresSQL y MongoDB. Es decir, vamos a trabajar con una base de datos que es no SQL. No utiliza SQL o SQL para trabajar. Ok, entonces ya vimos. Tenemos que tener un perfecto manejo de bases de datos. Y por perfecto me refiero a cómo hacer conexiones, cómo hacerlas de manera segura, cómo resolver problemas, cómo crear tablas o colecciones. Es una base de datos como tipo Mongo, que no utiliza tablas, no utiliza colecciones. Cómo meter información, cómo extraer información, cómo hacer búsquedas, cómo hacer queries. Es lo primero que tienen que manejar. Cómo manipular la información contenida en bases de datos. Acuérdense, ya cuando pasaron a un siguiente nivel, después de que ya tienen lo básico, van a ver que no van a trabajar con variables, nada más. Entonces vamos a crear variables igual a lista o un nombre es igual a un set. Vas a ver que vas a tener que trabajar con bases de datos y vas a tener que validar esos datos. Después, ya que tenemos esto en nuestro portafolio, ¿qué sigue? Vas a necesitar ponerlo en algún lugar en el cual a la persona que queramos enseñárselo lo pueda ver. Porque mucha gente me dice, bueno, pues ponlo en GitHub, ponlo en algo parecido y que la gente baje tu código y lo compile. Ajá. ¿Has visto alguna vez el trabajo que tiene una persona buscando gente, buscando ingenieros, buscando desarrolladores? No se van a poner a bajar tu código y a compilarlo. Y lo que quieren es que tú les mandes una dirección y le digas, métete a esta dirección y sigue estos pasos y puedes ver todo lo que yo he hecho en este proyecto. Entonces, vamos a tener que trabajar con HTML, por supuesto, JavaScript y CSS. ¿Qué más vamos a tener que hacer? Vamos a tener que trabajar con APIs. ¿Qué son las APIs? Es lo que va a usar nuestro sistema para conectarse con nuestra base de datos. Es decir, es la manera en la cual nuestro sistema que está de este lado, tanto front-end como back-end, se va a comunicar con nuestra base de datos o es como vamos a poder comunicar dos diferentes tipos de sistemas. Va a tener que tener seguridad, va a tener que tener por lo menos un login. Es importantísimo que tenga un login. Es bonito utilizar los logins que vienen de fábrica con los frameworks, pero siempre es importante conocer a alguno propietario, digamos. ¿Por qué? Porque en una entrevista de trabajo, cuando estás buscando participar en un proyecto, en ese instante te podrías convertir en consultor. ¿Por qué? Tú le puedes decir, mira, yo hice este proyecto que te estoy enseñando en mi portafolio con algún proveedor que conozcan de seguridad. Entonces, en ese momento, el que lo está entrevistando, les podrá decir, oye, qué interesante, en la empresa queremos hacer eso. Cuéntanos cómo te fue en tu experiencia. Entonces, en ese momento, ustedes pasarían de ser un entrevistado a ser un consultor y simplemente porque utilizaron un sistema de seguridad propietario, no el básico que viene de default en todos los sistemas. ¿Qué más vamos a tener que hacer aquí? Vamos a tener que trabajar con la parte móvil. Es que trabajemos con celulares, es que trabajemos con un Kotlin, ya sea que trabajemos tal vez con una Raspberry y sensores, eso ya depende de lo que haga su proyecto o de donde quieran llegar. Es importante que su sistema se pueda comunicar con la parte móvil o lo que se ahorita muy de moda, el Internet de las cosas. Entonces, vean, es lo que vamos a desarrollar en estos siguientes videos, es cómo crear eso, cómo crear APIs, cómo hacer conexiones, cómo crear una página, bueno, un frontend, cómo crear un backend, cómo comunicarnos con la Raspberry, cómo ponerle seguridad. Pero en el siguiente video vamos a ver, en un primer lugar, cómo interactuar con bases de datos. Y les digo, vamos a interactuar con tres, con MySQL, Postgres y MongoDB. Perfecto, hasta aquí llegó este video, espero que haya servido de introducción para que vean más o menos qué vamos a hacer con esta parte de crear un portafolio. Esto les va a ser a mucha utilidad y, bueno, sería interesante que ustedes vayan creando sus propios portafolios. Acuérdense, no tienen que copiar este, esto no es para que ustedes tengan una idea y vayan sacando los conceptos clave. No tienen que copiar esto. ¿Por qué? Porque si todos copiáramos este ejemplo, bueno, todos llegaremos a la entrevista de trabajo con el mismo proyecto y de eso no se trata. La idea es que ustedes lo utilicen para que se den ideas y sepan que puedan presentar el día que tengan una entrevista de trabajo o alguien les pida su portafolio. Perfecto, dicho esto, hasta aquí dejo el video de este día y nos vemos en el siguiente. Adiós.